El Arte de Vivir es una exposición de fotografías que se presentan hoy con motivo del Día Mundial de la Asociación Española contra el Cáncer y se hace aquí en el Hospital Vita Sane Internacional en Benalmádena. Hoy asiste también el alcalde y está por supuesto la presidenta, doña Mercedes Mejiba, que nos va a atender a los medios de comunicación, entre otras representaciones también de la Asociación Española contra el Cáncer. Es una exposición muy bonita que refleja a mujeres luchadoras, mujeres que pueden superar la enfermedad a través también de la mente, de lo positivo. Y que esta exposición de verdad es una exposición que ha tenido mucho éxito en el calendario anual, que ha vendido muchísimos ejemplares, todo un éxito. Bueno, pues vamos a dar paso ahora ya a la información que nos van a dar todo el colectivo que aquí está presente. Vita Sane incorpora nuevos procedimientos basados en el concepto de medicina de precisión para el tratamiento del cáncer. Se ha presentado también en el hospital la exposición fotográfica El Arte de Vivir, una muestra formada por diferentes instantáneas que transmiten el optimismo, el valor y el coraje de 60 pacientes que viven y han vivido con el cáncer. Al acto ha acudido el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, que ha estado acompañado por la directora de zona de Vitas Costa del Sol, Mercedes Menjibar. La oncología es uno de los grandes referentes de nuestro hospital, por eso tenemos un vínculo tan fuerte con la Asociación Española contra el Cáncer, con la que colaboramos asiduamente mediante diferentes proyectos. Este año, además de acoger de nuevo esa exposición en nuestras instalaciones, hemos decidido apostar de nuevo por la campaña solidaria Córtate el Cabello por el Cáncer. En el 2018 fue todo un éxito con la participación de más de 20 personas, entre pacientes y profesionales del hospital, que donaron su cabello a la Asociación Española contra el Cáncer, para la elaboración de pelucas para pacientes con cáncer, explica Mercedes Menjibar. El hospital ofrece de forma gratuita los servicios de una peluquería, que volverá a estar en el hall del próximo 6 de febrero, de 10 de la mañana a 1 de 30, cortando el cabello a los pacientes y profesionales del hospital que quieran colaborar con la iniciativa. En primer lugar, agradecer a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan aquí en el Hospital Sánid. Agradecer al Hospital Sánid la hospitalidad que nos brinda el poder estar hoy aquí, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Estoy acompañado de Mercedes Menjibar, que es la directora del grupo Vita Sánid. Estoy acompañado también por miembros del colectivo de la Asociación Española contra el Cáncer y por la Concejala de Sanidad. Hoy es un día importante porque tratamos de sensibilizar y de hacer visible lo que es el drama de la lucha contra el cáncer, que afortunadamente es una enfermedad en la que cada vez se le está dotando de mejores terapias y de mayor investigación, lo cual puede, a través de una detección precoz, terminar con la enfermedad. Por eso hoy es importante estar aquí, como he dicho, para sensibilizar y desde aquí reclamar y reivindicar más medios para investigar, para las terapias, seguir del lado de los colectivos que dan esa cobertura al enfermo en momentos y los que lo están pasando bastante mal, porque cuando te diagnostican la enfermedad, ese sentimiento de soledad, pues saber que hay gente que ha pasado por la misma situación, saber que hay gente que tiene medios para, a través de terapias, ayudarte a empoderarte o tener esa autoestima para poder salir adelante, es muy importante. Por eso creo que colectivos como la Asociación Española contra el Cáncer hacen una labor fundamental. También es importante poner el acento hoy en la atención psicológica, algo de lo que a veces nos descuidamos o no le ponemos la atención necesaria y que es fundamental para que el enfermo, a través de ese sentimiento de positivismo o de optimismo, pueda superar la enfermedad con mucha más facilidad. Así que, como no podía ser de otra forma, hoy estamos aquí apoyando y seguir reivindicando más medios económicos y más medios de investigación para poder erradicar de una vez por todas una enfermedad tan, esa lacra tan temible en este siglo XXI como es el cáncer. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Estamos aquí un año más, en este día de la lucha contra el cáncer y quiero agradecer a nuestro alcalde, Víctor Navas, alcalde de Benalmádena y a Alicia Ladaga, nuestra concejala de Sanidad, que esté aquí apoyando esta iniciativa como siempre. Por supuesto, agradecerle a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Asociación de Torremolinos y Benalmádena, la labor que realizan, la magnífica labor que realizan cada día para concienciar sobre lo que es el tema de la prevención y el apoyo que le dan a estos pacientes. Me gustaría además tener un recuerdo muy especial para el alma mater de esta asociación, Paqui Guerrero. Hoy no está con nosotros porque está en casa y se está recuperando, pero está aquí de corazón, seguro, y por la labor y el empuje que ella siempre le da. Hoy vamos a inaugurar una exposición de fotografía que se llama El Arte de Vivir, cosa de 12 fotografías, está hecha por 12 fotógrafos, a la que quiero agradecer cómo han sabido captar el optimismo que han querido de estos pacientes, que han participado más de 60 pacientes. También recordaros que un año más, por segundo año consecutivo, vamos a hacer la campaña de Córtate el Cabello por el Cáncer. El año pasado fue un éxito, participaron más de 20 personas que donaron su pelo, se cortaron su cabello, para hacer peluca para pacientes contra el cáncer. Y como vosotros sabéis, nosotros, uno de nuestros referentes, nuestra especialidad más referente en este hospital es la oncología. Tenemos el Instituto Oncológico Vita Cosa del Sol, liderado por el doctor Emilio Alma, que además se basa sobre todo en que damos un tratamiento multidisciplinar, integral y muy personalizado a cada paciente. Tenemos un comité oncológico donde se estudia cada caso y se le da a cada caso, a cada persona, a cada paciente, ese tratamiento personalizado, asesorado por múltiples especialistas. Este año, avanzando en algo que es importante, que se refería el alcalde, que es la investigación y los últimos procedimientos, hemos hecho dos procedimientos en el 2018, que hemos firmado el primero, un acuerdo con Medicine, Foundation Medicine, para hacer un análisis genómico de cada tumor. Y también hemos creado la unidad de ensayos clínicos para que nuestros pacientes puedan tener más acceso a los últimos tratamientos sobre el cáncer. Simplemente agradecer a todos los que han participado en esta exposición, volverles a dar las gracias a los fotógrafos, son doces, y ahora, si os parece, pasamos a ver e inauguramos la exposición. Yo soy Cristina Nuño, soy especialista en oncología radioterápica de aquí del hospital, y también vicepresidenta de la Asociación Contra el Cáncer de Benalmana y Torremolinos. Entonces, bueno... ¿Un día como hoy, cuál sería el mensaje? Bueno, el mensaje cada año siempre viene a ser el mismo, que es visibilizar la enfermedad. Lo que pasa es que la Asociación Contra el Cáncer cada año, digamos, que intenta dar un poco el enfoque en algún tema un poquito más concreto. Este año la idea es visibilizar la atención psicológica que es necesario dar a los pacientes con cáncer. Se calcula que casi un 30% de todos los pacientes con cáncer van a necesitar esta atención. A veces le ponemos demasiado énfasis únicamente en los tratamientos médicos y nos olvidamos del gran golpe que supone tanto para el paciente como para la familia un diagnóstico de este tipo. Y eso, igual que las otras cosas que tiene el paciente, le ponemos remedio. Pues también esa ansiedad, ese miedo, esa frustración pues también necesita ayuda porque no todo el mundo dispone de los medios muchas veces para afrontar todos estos síntomas. Entonces, sobre todo eso, que la gente que tenga un diagnóstico de estos tampoco se pretende que la gente esté feliz ni mucho menos. Hay que pedir ayuda, hay que decir cuando uno tiene miedo que tiene miedo, que está triste, que está agobiado, llorar, pero hay que buscar a alguien que te ayude. Entonces, bueno, pues nosotros, tanto en el hospital, que intentamos hacer una atención totalmente integral, como bueno, yo en mi caso, como también colaboro con la asociación, la asociación también tiene psico-oncólogos que se ponen a disposición del paciente pues por si lo necesitan. Y otra cosa que también queríamos reclamar o reclamar, comentar hoy, es la campaña que ha hecho una empresa malagueña ha creado unos pequeños tetrabrí de agua, que la idea es repartirlo entre los pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el teléfono de InfoCáncer que lo van a tener mucho más fácil para llamar y para hacer preguntas que muchas veces uno no se atreve a hacer o se le olvida en la consulta. Entonces, bueno, pues que sepa la gente que se dice también esta campaña. Bueno, buenos días. Yo soy voluntario de la Asociación Especial contra el Cáncer. Estoy en el turno de asistencia a enfermos en el hospital en una colaboración que tenemos con Sanit. Yo soy voluntario testimonial, es decir, yo he padecido cáncer, en concreto tuve un linfoma no Hodgkin, lo cual al enfermo facilita mucho la empatía, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque cuando va alguien a comunicarse con una persona que esté padeciendo cáncer, pues muchas veces piensa, y tú que sabrás de lo que estoy pasando, ¿no? Pero conmigo, por ejemplo, no ocurre, ¿no? La colaboración con Sanit es magnífica, estamos contentísimos. Para nosotros es muy edificante esta colaboración y hemos obtenido por parte de Sanit unas absolutas facilidades y además me consta que están muy satisfechos con que nosotros vengamos por aquí. Ya han hablado del agua. Poco a poco estamos haciendo una labor de implicación del ciudadano en general, en concreto ahora también de la empresa, y ya hay cada vez más empresas que se implican en la asociación contra el cáncer. Esta en concreto es una empresa maragueña que ha hecho este envase de agua que vamos a repartir gratuitamente a los vivientes en el hospital.